de la emisión tal como le hicimos mención hace algunos instantes al inicio de la emisión hoy es el último día para poder pagar el impuesto de circulación de vehículos y de hecho se anticipa que habrán diferentes operativos en todo el territorio nacional solicitando esta constancia impresa a todos los conductores por ser el último día hay complicaciones para poder pagar hoy mañana comenzarán los operativos con respecto a este tema la periodista Mabel Saucedo conversó con Amilcar Montejo el intendente de EMETRA de la policía municipal de tránsito del departamento de Guatemala de la ciudad para que nos amplíe todos los detalles con respecto a algunas dudas para aquellas personas que todavía a esta hora de la mañana no han hecho efectivo este pago este tributo tan importante para poder circular en diferentes puntos adelante Mabel bienvenida gracias en estudio es que efectivamente llegamos a 30 de septiembre y con ello hoy finaliza el plazo para poder pagar el impuesto de circulación en ese sentido pues es importante que destaquemos que se han tenido algunas situaciones complicadas que ya han sido reportadas pero estamos con Amilcar Montejo para que nos pueda ampliar el panorama de cómo está la situación para hoy han tenido algún tipo de queja ya de que las personas por ejemplo no puedan imprimir o no puedan pagar el impuesto si hemos tenido algunos eventos que es necesario mencionar en principio que de acuerdo a la ley esto debió haber vencido el último día de julio el congreso dio dos meses más 60 días más para que los usuarios pudieran arreglar esa situación de pagar el impuesto de circulación lamentablemente algunas personas hicieron caso omiso de eso y en este momento lo que tenemos es una saturación de los procesos en emetra por ejemplo lo que tenemos son bastantes llamadas requiriendo información sobre este tema pero muy en especial porque algunas personas que revisaron hasta hoy tenían algunas multas pendientes de pago entonces los juzgados de tránsito han tenido mayor demanda algo muy importante también y que deben tomar en consideración es que siendo el último día el espacio virtual más visitado en este momento es el de sat.gov.gt y entonces los usuarios están teniendo algunos contratiempos que no pueden finalizar los procedimientos pero son mínimos porque la sata ha estado trabajando en ese tema y ha informado y ha notificado que en algún momento algunos horarios pueden ser como muy saturados pero igualmente pues están garantizando que el procedimiento se realiza el día de hoy y en ese sentido pues también recordemos que como emetra y también la policía municipal de tránsito podría estar realizando algunos operativos podrían ser enfocados específicamente a verificar que se haya pagado el impuesto de circulación desde el punto de vista de la ley los conductores o en este caso los propietarios estamos en la obligación anual de pagar este impuesto de circulación y a las autoridades se nos delega la obligación de poder verificar que se pagó ese impuesto por eso es que en toda la república de guatemala las policías municipales de tránsito o el departamento de tránsito de la pnc están en la facultad después de la fecha de vencimiento de poder verificar si pagaron el impuesto de circulación acá en la ciudad pues si se realizan algunos operativos de fiscalización que estamos revisando que los taxis cumplan con las normativas que los vehículos de fletes los buses las motocicletas que prestan servicios y entonces ahí hay oportunidad de poder verificar si pagaron el impuesto de circulación si en algún momento esta situación genera algunos problemas por ejemplo en la sad con el sistema algunos atrasos que no pudieron imprimir creeríamos que dentro del tacto tino y criterio que tiene la policía municipal de tránsito el día de mañana que ya podríamos revisar la documentación incluso podríamos hacer un compás de espera pero repito esto es si la sad nos notifica que tuvieran algún tipo de problema que se presentara en el sistema que hasta el momento es bastante mínimo ahora bien las multas si alguien no ha pagado su impuesto de circulación cuál es el bueno de acuerdo a lo que está establecido en la ley y reglamento de tránsito se trabaja de la siguiente manera si usted no posee la tarjeta de circulación que es obligatoria para poder circular dentro de la ciudad se le puede imponer una sanción y se le puede consignar el vehículo en este caso usted puede utilizar la antigua tarjeta de circulación que tiene lago de atitlán que esa no tiene fecha de vencimiento y también puede usar la que se imprime ojo con eso porque ese distintivo que se imprime como tarjeta de circulación tiene una fecha de vencimiento esa si no se ha cambiado porque usted no ha pagado el impuesto las autoridades le pueden emitir únicamente una sanción de 500 quetzales algo muy oportuno y que usted debe tomar en consideración es que en este momento el procedimiento no ha variado y no ha cambiado lo que quiere decir que usted tiene que presentar los documentos en papel a la autoridad en cualquier parte de la república usted no puede venir y enseñarle a la autoridad en su teléfono el distintivo porque actualmente la ley no lo permite no es que no querramos simplemente no se permite y por lo tanto se lo van a exigir impreso gracias por esos detalles a mí el carmontejo porque es importante que usted imprima los documentos y en ese sentido pues aunque usted haya realizado el pago pero si no lo lleva impreso igualmente podría ser acreedor a una multa en ese sentido pues también se ha señalado de que durante este día podría haber complicación con relación al sistema precisamente porque muchos de los guatemaltecos dejaron a último momento este pago tomando en cuenta de que hubo una extensión de dos meses para poder realizar el último día del pago del impuesto de circulación parte de la ampliación informativa que tenemos el momento en cámara y regresamos con ustedes